Voy para una fundación donde uno es joven y ahí les llevo esta literatura de salud y ahí vamos, ¿no? Bendiciones, chau. Estos son los mensajeros silenciosos, ¿no? Por ejemplo, mire aquí que nos habla de hábitos saludables, esta revista también que nos da algunas dietas sobre gastritis, colon, sobre el cáncer, aire puro, un curso de salud. Vean, es hermoso todo esto. Seguimos elparciendo este mensaje con ayuda de Dios. Chau. 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 ¡Suscríbete! 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 Es algo de lo que los jóvenes también hacen, agricultura. Es algo de lo que a mí también me gusta, miren mis hermanos. Ya va creciendo el frijol, el maíz. Qué bonito todo, ¿no? Aquí ya han sembrado cilantro, zanahoria, hay tomate. Ellos viven bien. Bendiciones. Es hermoso todo, vea. Aquí todos trabajan. El niño que está ahí cumple un año hoy, cumple 11 años. Que Dios lo bendiga a ese niño. Y ahí están ellos haciendo aseo, oficio. El niño que está en la cocina. No hay un año. Los niños que están en la cocina. No hay un año. No hay un año en la cocina. No hay un año. Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!